Han pasado los años y te juro mi vida Que te sigo queriendo como desde aquel primer día Que te dije te quiero, que te dije me muero Si no podía gritarlo a los cuatro vientos No la tenías ¿no? Sergio Agüero, el canicase Tus ojos siguen siendo quien da luz a mis días Me siento tan dichoso, sigues dando color a mi vida Eres doña de mi alma y sé que tú lo sabes El amor que te tengo es puro en mi corazón Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Y mucho más que ayer, y sé que tú bien lo sabes Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Lo nuestro tan profundo, va más allá de la razón Han pasado los años y te juro mi vida Que te sigo queriendo como desde aquel primer día Que te dije te quiero, que te dije me muero Si no podía gritarlo a los cuatro vientos Tus ojos siguen siendo quien da luz a mis días Me siento tan dichoso, sigues dando color a mi vida Eres doña de mi alma y sé que tú lo sabes El amor que te tengo es puro en mi corazón Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Y mucho más que ayer, y sé que tú bien lo sabes Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Lo nuestro tan profundo, va más allá de la razón Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Y mucho más que ayer, y sé que tú bien lo sabes Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Lo nuestro tan profundo, va más allá de la razón Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Hoy te amo mi amor, hoy te amo mi amor Gracias por ver el video